Viernes 31 de Diciembre Venga tu reino, efectúese tu voluntad como en el cielo, también sobre la tierra. Mateo 6.10 Por lo general, la cristiandad no enseña que la Biblia dice que los seres humanos obedientes vivirán para siempre en la tierra. 2 Corintios 4.3-4 Hoy día, la mayoría de las religiones que afirman ser cristianas enseñan que todos los buenos van al cielo cuando mueren. En cambio, a finales del siglo XIX, el pequeño grupo de cristianos que estudiaban la Biblia y publicaban la revista hoy llamada La Atalaya, ya creían algo diferente. Entendían que Dios hará de la tierra un paraíso y que millones de personas obedientes vivirán aquí en la tierra, no en el cielo. Pese a ello, tardaron en comprender con claridad quienes serán estas personas obedientes. Por supuesto, los estudiantes de la Biblia también entendieron que las Escrituras enseñan que a algunos serían comprados de la tierra para gobernar con Jesús en los cielos. Revelación 14.3 Ese grupo estaría formado por 144.000 cristianos entusiastas y dedicados que habían servido fielmente a Dios en la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.